Oscar, ¿a quién tenemos aquí, internado? Alivio Alivio ¿Qué hace, padre? A todos los chicos que me mandaron su corazón para que yo lo use y pueda salir a flote de esta enfermedad les agradezco la generosidad realmente esta tarde lo fuimos viendo uno por uno una maravilla ¿saben cómo? ¿cómo se llama esto? Comunión de los santos no la Eucaristía sino que ustedes delante de la Eucaristía se pusieron en unión conmigo mientras dejaban a Jesús el dibujo que después me iban a traer y eso es, se llama cuando se reza el credo para ver lo que ya lo aprendieron o lo que lo aprendan creo en la comunión de los santos creo que cuando uno tiene corazón limpio y reza por el otro que trata de tener también su corazón limpio llega de modo que este trasplante de corazones ahora tengo tantos corazones para completar el miedo te trajeron un montón de corazón hasta lo de primero tenés que elegirte que color querés tenés verde acá al seré sé lo que es te mandaron corazones verdes es para malos por acá que... corazones de esperanza rojos un problemón para los médicos porque no saben donde pone tantos corazones adentro mi obra y yo estoy contento a mí no importa que no sepan cómo Dios sabe y acá te mandaron de todos los cursos Dios pone todos los corazones al lado del mío y entonces el mío va a funcionar Padre y vos que estás enfermo vos que pensás ¿estás enojado con Jesús que estás enfermo? ¿o qué? o no le digo gracias a Jesús que puedo probar lo que sufriste vos por mí y por toda la humanidad vos tenés que haber sufrido terriblemente los dolores que yo tengo la incomodidad que tengo son pocas comparadas con todas que él soportó así que ni se me pasa por la cabeza al contrario estoy agradecido y quiero recibir la enfermedad como venga ayer me vino un dolor nuevo que nunca había tenido hoy tengo otro estoy más rico que antes de ayer antes de ayer estos dos dolores no los tenía así que voy acumulando riqueza porque después todo esto da el tanto percento el dividendo en el cielo así que yo pongo todo lo que mando al cielo lo que voy a llevar en mi corazón para que desde allá Jesús lo reparta también a cada uno de ustedes cuando yo esté en el cielo y un día sientan con un golpecito acá soy yo que te estoy poniendo mi amor y el de Jesús en tu corazón padre ¿estás ansioso por el templo? sí no ansioso porque eso estaría mal pero estoy pensando de que todo este tiempo que estuve aquí no pude ir indicando haciendo nadie es indispensable pero todos somos útiles y bueno lo que yo hacía de utilidad quiero que esté que llegue para el día de la inauguración si ustedes me ayudan basta con que podamos hacerlo lo demás no me importa como esté no no me importa ¿por qué crees que Jesús hizo un templo tan lindo como ese con la imagen y con todo lo que se pudo hacer? bueno un día me llama cuando vaya de ahí yo les voy a explicar lo que es un templo para que cada vez que ustedes vayan se den cuenta cómo se vive un templo porque el templo no es del hombre el templo es de Dios y entonces entrar al templo de Dios es entrar a un lugar tan, tan, tan sagrado cuando ustedes entran al oratorio y está Dios en la hostia allí están entrando en un lugar que no se puede imaginar porque ahí adentro ustedes entran y los ángeles no saben qué hacer porque hay miles de miles que están sirviendo a Jesús y vos te unís a los ángeles y los adorás los amás en el templo se va a gastar con Jesús padre vos alguna vez soñaste con encontrarte con Jesús el día que tenga que buscar ¿qué pensás hacerle? es lo que le pido siempre porque todas las misas cuando comulgo le rezo una versión que dice alma de Cristo santifícame y entonces terminé diciendo en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos eso es lo que yo le pido padre a lo mejor nosotros vamos porque eso lo maneja Dios pero te pedimos el día que vos vayas que lo abraces y le doy un montón de besos por la parte nuestra por todo Dios deja todo acá en la tierra pero bueno yo te voy a dar un abrazo en nombre de todos los chicos y de los profes y Luca que está acá lo va a filmar pero voy a ser yo yo te voy a dar un abrazo pero en nombre de todos ustedes que están ahí bien fuerte vos dale como puedas y acá en el medio están todos los chicos acá lleno de corazón te dejo los corazones porque esto le había dicho a ellos que te traía corazón ahí no hay insuficiencia ahí abundancia ¿verdad? Santi además del tic tic mío siento tic 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 está lleno de tic 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 que barba que lindo bueno vamos acá muy bien mañana se lo paso chau un beso padre ah que bonito